La causa más común de hemorragia masiva digestiva baja es Inciso A, carcinoma. Inciso B, diverticulosis. Inciso C, diverticulitis. Inciso D, bolipos. E, inciso E, cólicos ulcerativa. ¿Cuál crees que es la respuesta? La respuesta es B, diverticulosis. La causa más común de hemorragia masiva del tubo digestivo bajo es la diverticulosis. En esta enfermedad, el mecanismo de la hemorragia se realiza con la erosión de los vasos en el cuello de un diverticulo. La hemorragia causada por diverticulitis, colitis ulcerativa y bolipos es a menudo leve comparada con la provocada por la diverticulosis. En el carcinoma de colon también puede ocasionar hemorragia en el tubo digestivo bajo, aunque es no masiva.